mostrando el exploit para play 3 super slim o cualquier versión de play 3 esta es una consola que se trajo a instalar son los juegos que se solicitaron el de fifa como sabrán no está en la store entonces se convirtió del formato de carpeta a este nuevo formato funciona muy bien no todos los juegos se pueden hay excepciones pero la gran mayoría si se puede las acústico son los juegos que se superan en el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la ventaja que le veo de este nuevo La desventaja es que no se puede poner disco duro externo Es un poco más limitado En cuanto a opciones técnicas También se pueden poner de Play 1, Play 2 PSP, aunque deben de convertirse Pero igual se puede Como pueden ver está funcionando excelentemente Todos los juegos que hemos instalado han funcionado Muy bien hasta ahorita No es difícil de utilizar Voy a pasar el video Bueno, por último Estas son las aplicaciones que conlleva Bueno, que yo le instalo Esta es una tienda gratuita Esta trae juegos Aunque al momento de descargar uno se debe de activar También tiene la Hand Toolbox Son aplicaciones varias Tiene un descargador de demos Este ya al momento de descargar cualquier demo Ya viene activado Ya se activa automáticamente También trae otra tienda Pero también deben de activarse los juegos También les doy la opción De que si quieren Les instalo 14 mil licencias Pero eso ya será parte Ya que esas licencias se activan con su único usuario Por tanto, si tarda un poco Por eso es aparte Pero ya pueden descargar con toda libertad Cualquier juego de aquí Tanto de esta tienda, de esta sección Esta cantidad de juegos Como de esta otra Desde la misma consola Sin necesidad de una computadora O descargarlos aparte Cabe destacar que debe de tenerse internet Para ejecutar el activador del exploit Del Hand Porque de lo contrario Va a marcar error al ejecutar ciertos juegos O van a aparecer sin licencia Entonces es obligatorio tener internet Con esta opción Se habilita cada que se enciende la consola Es algo parecido al hackeo de PSP Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video